Carmen, bendecida, buen día. Comenzamos a orar por ti, a dar gracias al Eterno por tu vida, por tu salud, por tu familia. Sobre todo orando por tu relación con el Eterno a través de Yeshua, nuestro Mesías. En Mateos capítulo 6, verso 33 dice, Más buscad primeramente el reino de nuestro Elohim y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. La vida, la salud, la familia, los hijos, las hijas, los nietos, las nietas, la casa, las finanzas. Oramos por la manifestación de la gloria del Señor eterno en tu vida, por un despertar en tu espíritu al Señor. Oramos para que tengas hambre por la presencia del Espíritu Santo, por la palabra. Porque la palabra, de acuerdo a Proverbios capítulo 4, del verso 20 al 22, dice, Estés carmen, atenta a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, dice el Señor. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque esta palabra es la medicina para todo tu cuerpo, la medicina para tu vida, la medicina para tu casa, para tu familia, la medicina para tu economía. Bendecida, Carmen. Bendecida. Como dije unos segundos antes, que haya un despertar en tu corazón a volver al Señor. Tal vez ya estás en Él, pero es necesario volvernos a Él, volver nuestra vida a Él. Mira lo que dice Él en su palabra, Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Volveos a mí. Tenemos que regresar a Él con un corazón contrito y humillado. Tenemos que regresar a Él pidiendo el oportuno socorro que viene de Él. Tal como el salmista lo describe en el Salmo 121, alzaré mis ojos sobre los montes, sobre los problemas, sobre las circunstancias, sobre las crisis. ¿Desde dónde vendrá mi ayuda? ¿Desde dónde vendrá mi socorro? Mi ayuda, mi socorro vienen de parte del Creador de los cielos y la tierra. La respuesta para ti, Carmen, vienen del Señor Todopoderoso, no del gobierno. Sí, bendecimos al gobierno por sus programas de ayuda a las personas en la salud, en el hogar, en la familia. Bendecimos al gobierno, pero la verdadera ayuda viene de parte del Creador de los cielos y la tierra. Él no te va a dejar. Él siempre va a estar contigo. Te ama. Su amor es inagotable. Carmen, llegó la hora de despertar, de volver. Llegó la hora de caminar en la verdad de la palabra. Recuerda esto. Recuérdalo, no lo olvides. La vida es corta. La eternidad es eterna. Mientras estemos sobre el escenario de esta tierra, busquemos su rostro, adorémoslo, glorifiquemos su nombre, hablemos a otros de su amor, comuniquemos la palabra, comuniquemos el Evangelio. Mira lo que dice el Señor en su palabra. Dice que el que gana almas es sabio. Bendecida tu vida, Carmen. No te conozco. No te conozco. Pero el que creó los cielos y la tierra conoce todo de ti. Te ama. Su amor es tan grande que envió a Yeshua a Mashiach para que tú, creyendo en Él, en Yeshua, no te pierdas, más tengas en Él salvación, perdón de pecados y vida eterna. Carmen, oramos por tu sanidad, oramos por tu economía, oramos por tu casa, oramos por tu familia, oramos para que la gloria del Señor Eterno sea manifestada en tu vida y en las familias de toda tu ciudad. en la ciudad. ¡Gracias!